Hola a todos y todas, como veis en el título, os traigo las películas que he visto a lo largo del mes de septiembre y bueno, pues vamos con ello Bueno, como veis, otra de las películas que vi y la vi en el cine fue la de Beres que está basada en hechos reales y la película consiste en que durante el mes de abril-mayo varias compañías de expedición de Beres tratan de culminar la montaña con sus clientes y deciden subirlos el más importante que se lleva dedicando más tiempo a ellos es Love que es el protagonista de la historia y entrará una de las fuerzas de varias de estas empresas por así decirlo para intentar culminarlo todos el mismo día ya que todos quieren llegar el día 10 de mayo durante la película se irá viendo que hay diversas complicaciones con varios de los personajes llegando incluso a haber una tormenta que dura varios días en la que se complicará porque no lograrán bajar bajarán más tarde, etc. para mí ha sido una película de la mitad hacia adelante bastante dura ya que debido a estas circunstancias de la tormenta y demás hay varias muertes hay varias dificultades piensas que lo van a lograr muchos de ellos otros tantos piensas que no y la verdad que se hace bastante dura no la recomiendo para gente sensible pero es una película digna de ver para conocer la historia de los personajes y también el afán de superación de ellos bueno, otra de las películas que he visto esta la he visto en casa la he visto en DVD porque la tengo aquí en esta estantería que se ve aquí es la que habéis visto abre los ojos protagonizada por Edward Noriega y la historia nos cuenta la historia de un chico millonario o de buena posición, de buena clase por así decirlo que tiene uno de sus mejores amigos a su lado y se enamora de una chica pero de repente sufre un terrible accidente mediante el cual queda desfigurada su cara y de repente pues le empieza a ir todo mal pero un día después de diversos sucesos teumáticos que le han pasado pues la chica de la que se enamora vuelve a su lado encuentra una forma mediante la cual pueden reconstruir su cara y su vida vuelve a ser normal hasta que de repente un día su chica se transforma en la persona que le hizo que le tuviera desfigurada la cara y empieza una obsesión ahí a mí es una película que me encanta muchísimo porque nos muestra como en un determinado momento de nuestra vida solo vemos lo que queremos ver no lo que los demás ven o lo que es objetivo por así decirlo sino nuestra propia realidad y no vemos nada de los demás es una película muy psicológica pero que a mí me guste me encanta y la recomiendo a todo el mundo y bueno aquí voy a meter también una serie la que habéis visto en la pantalla anterior es Secretos y Mentiras es una serie de varios capítulos tiene una temporada nada más por lo menos de momento aunque se está viendo si va a tener una segunda en esta primera temporada un niño del vecindario Tom aparece muerto y es encontrado por uno de los vecinos que está casado y tiene una familia hasta el momento maravillosa pero justo esa noche pasan diversas cosas discute con su mujer pasa la noche fuera no recuerda absolutamente nada de lo que ha pasado esa noche y empieza una investigación en la que la gente investigadora encargada del caso se centra en él y piensa que es un asesino cuando él realmente dice que no lo es aunque no recuerde nada de lo que ha pasado esa noche es una serie que me ha encantado porque es que va sospechando de absolutamente todos los personajes de la historia para ver quién es el asesino para luego resultar que es quien menos esperas yo la recomiendo pero también hay que decir que no es una serie apta para gente sensible ya que aparecen escenas un poquito fuertes pero vamos yo la recomiendo sin ningún problema y bueno la última película que he visto este mes de septiembre y es en el cine se llama La visita de Sainamaran de director creo que se llama Sainamaran si me equivoco me lo decís aquí abajo en la cajita de información ya que no sé muy bien cómo se pronuncia y nos cuenta la historia de unos niños que después de que su madre lleve 15 años sin hablarse con los padres de esta pues decide enviar a sus hijos con sus padres para que se conocen la típica visita a los abuelos y se pasa una semana con ellos los niños empiezan a ver que pasan cosas extrañas hasta que llega un determinado momento que no aguantan más y resulta que empiezan a pasar cosas muy claras sus abuelos puede que les ataquen su abuela se levanta de noche y empieza a hacer cosas raras bueno es una película que más de terror en sí es psicológica tipo thriller para que os hagáis una idea no ocurren sucesos paranormales pero sí que hay thriller es una película que para nada te esperas el final yo no esperaba que fuese así lo típico piensas que es que están poseídos pero realmente no sino que es otra cosa no la voy a contar no acto para personas sensibles ya que te llevas bastante sustos pero me ha encantado y la volvería a recomendar y la volvería a ver desde luego y bueno hasta aquí el vídeo de películas vista este mes como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!